Por Venezuela y Colombia Y a mis versos vienen y van Sobre un potro cabalgando Sin pausa y sin mucho afán El que sabe no se apura Lo dice un viejo refrán Me he venido preparando Para ser un fiel guardián Del folclore y del joropo Y sé que me aceptarán Ya que mi garganta tiene El canto de Alcarabán El trino de la rentajo La paciencia del gabán Melodía de un Cristo fue La gran magia del Tucán La agilidad de un chuchube La vista del gavilán De su sabana se me dio La imponencia del samán El calor de los veranos Que todos resistirán Lo torrente de las aguas De la que no escaparán Ni animales ni personas Pues todas se enchumbarán El llano también me dio Motivos que abonarán Esto que ahora estoy sembrando Y que no me alcanzarán Versos para agradecerle El motivo que me dan El cardenal sabanero Del joropo es el titán El Orza y Jorge Guerrero Me atraen como un imán De Arauca a Villavicencio Retumba como un volcán Ya que el Cholo Valderrama Walter Silva y Juan Farfán Me dan la autorización Para armar el Parampampán ¡Joropo Antonio Tojarango! ¡Joropo Antonio Tojarango! ¡Joropo Antonio Tojarango! ¡Joropo Antonio Tojarango! Mi canto cogió una fuerza como la del huracán También color y sabor de la que da el azafrán Bendiciones de agua clara como las del río Jordán Por tal motivo mis coplas solitas entenderán Pues vienen en mandarín, portugués y catalán En inglés ya se escuchó y ahora vienen alemán Mis coplas también se encuentran plasmadas en el Corán Es por eso que les doy la magia del talismán Y todos los que la escuchen de alegría saltarán Y levantarán sus copas para brindar con champán Mis canciones como ustedes se desclasificarán Porque armé un tremendo equipo y yo soy el capitán Y en un mundial de joropo seguro que ganarán Es que si canto en el meta se va a escuchar el San Juan Ya que vengo resaltando como el ego de un galán Gracias le doy a mi Dios, ya nunca me anularán Porque tengo su respaldo en el que se guardarán Los aplausos de mi público que nunca me faltarán Gracias le doy a mi Dios, ya nunca me faltarán Gracias le doy a mi Dios, ya nunca me faltarán